La ciudad de Tlapa de Comanfor, Guerrero, México, tiene aproximadamente 120 mil habitantes. En su mayoría son indígenas provenientes de municipios de la montaña alta y viven del comercio y de la educación, ya que muchos trabajan de maestros y otros son profesionistas de diferentes carreras, como abogados, contadores, ingenieros y otras carreras profesionales más. En esta Semana Santa 2020, Tlapa quedó desierta, las calles lucieron solitarias, encontramos uno que otro vehículo y algunas motocicletas. También poca gente se encontraba en las calles. El Zócalo Central estaba solitario. En esta ocasión no hubo rezos. La viacrucis que se realiza por las calles de Tlapa se canceló. Aun cuando la Catedral de San Agustín permaneció abierta, los feligreses no asistieron. El altar mayor, donde se encuentra el señor del nicho, estaba cubierto, así como también algunas figuras de santos que se encuentran en el interior de la Catedral. Los pasillos del mercado municipal Margarita Maza de Juárez estaban completamente vacíos. No había vendedores. En donde la gente se aglutinó es en el puesto de venta de pescados y mariscos, ya que entre los pobladores de esta región de la montaña, estos días son de vigilia. Por costumbre ancestral, por lo que no se come carnes rojas y el platillo tradicional que se desgusta en Semana Santa son las tortas de camarón seco con moles rojo que también llevan nopales y ciruelas. Es así como transcurrió la Semana Santa 2020 en Tlapa de Comonfort, región de la montaña, Guerrero, México. Con imágenes de Mario Francisco y edición de Marisa Basurto, para Canal 8 TV Tlapa y Agencia de Prensa Mundial, informó Mario Basurto Medellín.